De L, el de mentira y quillao Ya estoy cansado de estar solo No aguanto esta soledad Porque en la noche hace frío Y no encuentro a quien abrazar Ando buscando una mujer Que me quiere y que me ame Y que me ame y que me replace Ando buscando una mujer Una mujer que me quiere y que me ame Y que me ame y que me replace Que en la buena y en la mala siempre esté conmigo Que yo sea su novio, su esposo y su marido Que me diga la verdad, que me haga reír, no me haga llorar Una mujer así es que yo quiero, Dios me la tiene que mandar Y espero que sea pronto Porque mi corazón no aguanta más Cuando llegue la voy a valorar Y mientras tenga vida con ella voy a estar Y como dice el padre Hasta que la muerte no se pare No se pare mamá Hasta que la muerte no se pa Hasta que la muerte no se pa No se pare Ando buscando una mujer